No hay ningún tipo de diagnóstico. No hay ningún tipo de diagnóstico. Era un muchacho joven, inocente e ingenuo, sin experiencia y que, como el trabajo en urgencias era relajado, servía de objeto de diversión a los más veteranos. Todo era nuevo en aquel hospital, y como es de costumbre, apenas habían sucedido hechos significativos. Cada día llegaban nuevos cadáveres de todas las clases y condiciones, y siempre el oír los comentarios de fantasmas y cuerpos levantándose, advertencias de vigilantes e incluso de propios médicos formaban parte del trabajo y de mi día a día convirtiéndose en una auténtica monotonía. Jamás creí en ninguna historia, menos en leyendas o mitos. Me consideraba agnóstico, una persona sin creencias. Aquella tarde lluviosa y gris, llegaron tres cadáveres, procedentes de un gran accidente de tránsito. El coordinador de camilleros me llamó, y le di instrucciones para que me trajera inmediatamente los tres cuerpos inertes a la morgue. Tenía que darme prisa, pues según me indicó, se esperaba la llegada de varios cadáveres más, procedentes del accidente. Al finalizar la autopsia, llevé a los tres cadáveres uno tras otro al pasillo, dejándolos en las camillas, hasta que alguien más viniese a ayudarme a introducirlos en las cámaras frigoríficas. En vista de que nadie aparecía, decidí empezar a trasladarlos yo solo, para lo cual, situé la camilla a la altura de la puerta de la cámara más próxima, y que supuestamente se encontraría vacía. Cuando ya estaba preparado para introducir el primer cadáver, al abrir la puerta e ir a sujetar al muerto, surgió un grito aterrador de su interior, y una figura fantasmal se abalanzó sobre mí. No pude evitar gritar aterrado. Solté el cuerpo del muerto sin pensarlo dos veces, y salí despavorido escaleras arriba, dirigiéndome hacia la recepción de urgencias, donde se encontraban mis compañeros. Ellos, nada más verme llegar a toda prisa y casi sin aliento, empezaron todos a reír a carcajadas, hasta que el más veterano me dijo, Tranquilo chico, no te alteres, estos te han hecho el susto del muerto. Las carcajadas continuaron durante unos instantes, arreciendo en el momento en el que apareció tras de mí el muerto, quien mostraba una abierta sonrisa por el susto que poco antes me había causado en la morgue. Todos reían y se justificaban diciendo que esa broma era la novatada por la que tenían que pasar todos los novatos. Me quedé sorprendido no por el susto de aquel fantasma, sino la reacción de que tuve que salir despavorido sin tener sentido. El cansancio me estaba matando. Transcurrieron varios días y aún había quien seguía sonriendo al verme pasar por delante de él. Me acostumbré a aceptar ese tipo de novatadas e incluso llegué a desear hacérsela yo mismo a otro novato, pero no tuve la ocasión de llevarlo a cabo, ya que fui trasladado a otro hospital. Aquel hospital se situaba afuera de la ciudad. Era un pueblo donde la morgue se encontraba aislada de todo. Pero, cuatro años después, no tan novato y con mucha más experiencia, regresé a aquella morgue, aunque en esta ocasión como jefe, y no pude evitar desear haber cumplido aquel deseo de la novatada del susto del muerto. Así que, a la primera oportunidad que se me presentó, llevé a cabo a la inocentada con un nuevo médico, joven e ingenuo, quien me recordaba a mí en mis primeros años. Tenía todo preparado, todo estaba planificado. Así que, en cuanto llegasen dos o tres cadáveres a la vez, le haría ir solo a la morgue para que los metiese en la cámara frigorífica. Nada más ver su cara llena de ingenuidad me daban ganas de reír, al pensar en el susto que le iba a dar, pero intenté disimular y mantenerme serio ante su presencia. Aquella tarde fue la escogida. Llegaron tres cadáveres provenientes de un accidente, y tal como me habían hecho a mí, hacia cuatro años, le hice al joven médico provocando tal susto del muerto que su corazón se paró en el acto. De nada sirvieron los masajes ni los electrodos. Su corazón no aguantó tanta impresión y dejó de latir. Se hizo un silencio sepulcral entre todos los médicos y camilleros. Era la primera vez que había sucedido algo así, y temiendo que la justicia encontrase culpable a los compañeros que participaron en el susto del muerto, decidimos todos no hablar con nadie sobre lo sucedido. Pero, apenas habían pasado unos días del suceso, cuando los camilleros y los heladores empezaron a negarse a bajar a la morgue, todos decían lo mismo. Cuando estamos en la morgue, de repente se apagan todas las luces, y sentimos como una mano nos toca en el hombro. Después vuelve a encenderse la luz, igual como se fue, y no hay nadie. Eso es porque alguien quiere gastar una broma, les dije, con el ánimo de tranquilizarlos, y me dijeron que no. Que a cada uno de ellos, les había ocurrido algo estando completamente solos. Les mostraré que no pasa nada, y que son imaginaciones suyas, les dije. Aquella noche, antes de terminar mi turno, me quedé solo en la morgue, al fin de comprobar que todo lo que dijeron era mentira. Apenas transcurrieron cinco minutos, cuando ya me iba a marchar de allí. Convencido de que no se producía ningún fenómeno, como el que me habían comentado los heladores. Pero, de pronto, se apagaron todas las luces. A la vez que sentí un escalofrío terrorífico, que me recorría por toda la espalda, y por primera vez en mi vida, me arrepentí de no ser más miedoso, y haber evitado quedarme solo en aquel lugar. Pero una vez más, me dije a mí mismo, esto es una broma de los veteranos, así que no voy a huir. La oscuridad era total, y mi sentido de la orientación se volvió inútil. No pude discernir en qué parte de la sala me hallaba. Extendí mis manos hacia adelante, en busca de algún objeto que me fuese familiar, y me ayudase a salir de la sala. Conforme movía mis dedos, a la vez que intentaba asirme a una especie de tela, me aproximé a lo que creí sería una estantería o camilla vacía. Fui formando poco a poco, hasta notar algo bultado, que sobresalía de la camilla, apenas lo hubo sujetado con la mano, cuando, en el mismo instante, una mano fría como el hielo, se posa sobre mi muñeca, sujetándome con fuerza, y presionando hacia abajo, lo que me obliga a inclinar el cuerpo hacia la camilla, a la vez que no puedo evitar soltar un grito desgarrador, como si se me fuese el alma en ello. Había tenido la precaución de traer conmigo una linterna, que llevaba en el bolsillo izquierdo de la bata, por lo que instintivamente la busqué con la mano izquierda que tenía libre, dirigiendo el lado de la luz hacia el lugar donde se suponía, se encontraba la persona que estaba gastándome la broma. —¡No es posible! —exclamé totalmente incrédulo por lo que estaba viendo mis ojos. Delante de mí, se encontraba el joven médico que hace tan solo unos días había fallecido en el susto del muerto. —¡No es posible! ¡No! ¡No puede ser! ¡Está muerto! El fantasma, a lo que fuese aquella aparición, se acercó hasta casi llegar a rozar su boca con la mía, y después de echarme una bocanada de aire gélido en la cara, soltó varias carcajadas. —Eso era lo último que recordaba. Llevo más de dos días aquí, en esta mesa de autopsias. Me han estado haciendo cosas que no entiendo por qué las hacían, y por más que he gritado y les he dicho que estoy vivo, no me oyen. ¡Nadie me oye! Ahora vendrán por mí, o eso oí, pero... ¿qué van a hacer? —¡Oh! ¡Le llegan! —¿Traen algo? —¿Sí? ¿Es un ataúd? —Pero... ¿qué hacen? —¿Por qué me meten dentro del ataúd? —¡Ey! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Llevo todo el día dentro de este ataúd. Ya no sé qué hacer para que me oigan. Quizá cuando vayan a meterme en el nicho, alguien se dé cuenta de que... —¡Respiro! ¡No sé! —¡Tienen que darse cuenta de que estoy vivo! —Ah, pero... ¿qué hacen? —¿Por qué me meten aquí adentro? —¡No! ¡No, no, no! ¡El fuego no! ¡El fuego! —¡No! ¡No, no! ¡No voy a decir nada! Dicen los viejos entendidos en asuntos kármicos que nunca se debe pensar en lo que más tememos porque puede hacerse realidad como si fuese un déjà vu. Todo me pareció tan real. Creo que el karma me hizo sentir lo mismo que sintió aquel médico difunto. Si te gustó la historia, no olvides darle a like y compartir. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Carlos Lozano y espero y puedas dormir. Esto es... Leyendas de Monterrey.